Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos de regreso a su podcast favorito artístico. El día de hoy tenemos como invitada especial a Kenya Oz. Kenya, bienvenida. Muy bien, muy feliz de estar acá. Tenía muchísimas ganas de estar en este podcast porque soy fan. Cuando me dijo una de mis managers de que vas a ir a ese podcast, yo ¡yay! Qué bonitas palabras, Kenya. En verdad, muchas gracias. Yo lo que te quería preguntar es, hoy es domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? Pláticame. Bien, domingo y tratamos de que nos vamos a un bar a, no sé, tomar unos tragos o en el hotel relajados. Pues es temprano, Kenya. Yo digo que sí alcanzamos por ahí unos traguillos. Entonces, pero bueno, la siguiente pregunta que yo te quería hacer es, ¿cómo inició Kenya Oz en YouTube? Sabemos que iniciaste en el mundo del blog, hablando de maquillaje y todo, pero ¿cómo fue el proceso de, ok, quiero hacer videos? ¿Qué tan difícil fue iniciar? ¿Cómo grababas? O sea, cuéntanos. Me pasaba mucho que cuando yo inicié en social media, pero inicié como influencer. Sí. Y yo recuerdo que lo que más me gustaba de hacer contenido en internet no era el grabar, era el editar. O sea, siempre me gustó la creación. Kenia, pues yo la verdad, igual, concuerdo bastante con todo lo que dijiste. Mi parte favorita de todo el proceso creativo para hacer específicamente, en este caso, videos, pues me gusta mucho la edición también. Yo siento que ahí puedes meterle todo tu ser. O sea, siento que ahí es cuando conectas más con el público porque le puedes agregar, pues, tu sentido del humor o tu personalidad. Y yo, a la hora de, pues, diseñar mi contenido en YouTube, pues, también lo divido así como que en tres secciones. La primera es la idea creativa, ahí, pues, lluvia de ideas, donde se hace todo el guión. La segunda, para mí, es la más complicada, que es cuando grabas, porque siento que dependes de muchos factores. Que si la luz, que si el audio, que la cámara, que quién te ayuda y todo eso. Y la tercera, pues, ya, mi favorita, la edición. Ah, la parte de edición, o sea, yo ahí podía estar días, horas, o sea, horas, se me hacían a las tres de la mañana y yo editando, así. Bueno, Kenia, eso que nos platicas es referente a la creación de videos, pero, ¿qué tan diferente es en la parte musical? A ver, cuéntanos, ¿qué tal? O sea, como el proceso, yo siempre estoy haciendo notes, como de ideas que se me vienen. Quiero, ah, quiero escribir sobre esto, o, o, no sé, soy como muy espontánea. No, escribo así como lo que se me viene a la cabeza, pero no rima, o sea, no es para una canción, es más como un tema. Bueno, Kenia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este pequeño podcast, espero te haya gustado mucho. Y algo que nos haya faltado agregar, tus redes sociales, ¿qué nos quieres compartir? Y yo tenemos plática, no, pues muchas gracias por invitarme, por estar acá y la verdad me gusta muchísimo tu contenido y cuando me dije, sí, yo quiero verme ahí, quiero desayunar y verme. Como Keniaos, me encuentran en todas mis redes sociales, en Spotify, como Keniaos, en Apple, en todos lados, ahí me pueden encontrar.